¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar ahorita ya? Voy a decirles una cosa, ya sigue el bailongo con los residentes del coronel. Ya nos vamos al bailongo, ya sube el protocolo, se hizo todo lo que tenía que hacerse aquí, lo que es desde el terreno de Benítez, lo que son las bodas de Ana y de Maiko. Y pues bueno, saludos a toda la familia que está por allá, lo que es en Florida, en Texas, que no puedo venir. Un saludo, un abrazo a todos ustedes. Esperemos les guste este video. Vamos a grabar más o menos por ahí en vivo. Sigue el bailongo. Estamos por allá, miren, siguen felicitando a los novios. Por este lado. Gracias a los chilenos, a los salamientos pueden hacerlo. Estamos en que estar hasta las 12 de la noche. Mi permiso para más, así que Dios nos conceda. Gracias a los compromisos, vamos a ver, es eso que dice más. Pinta, pinta nomás. Pinta, pinta nomás. Compadre, ya sigue el bailongo, ¿verdad? Bailongo, ya sigue el bailongo, ¡vamos! A la gente que está por allá, de Florida, allá, les damos muchos saludos. A toda la gente que está por acá, bueno. ¡Va a bailar entre presentación de aquí, de Florida, veaiga! ¡Ya se lleva navegando! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, va a bailar todavía. Apenas la primera canción de la película. ¡Venga nomás! ¡Venga el morro, mira el morro y eso, eh! ¡Venlo para bailar acá, no! ¡Venga, lo, grano! ¡Venga! Está bailando toda la gente, miren nomás. La gente que viene a divertirse, viene a divertirse y a bailar. Y después, acá le va también, como ahí, le va a bailar. Y si al niño no se le despega, pues también hay que bailar como él. Hay que empezar que le bailar, todo lo bailar. Y la gente también, baila, baila. ¡A la niña, la niña! ¿Qué? No, si hay bailaduras para rato, aquí, ¿eh? El terror venís, miren las señoritas. ¡Qué! No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! 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 Vamos a empezar con el bailón Y la rueda de Ana y Michael Y llegando desde Florida A hacer esta bonita fiesta acá en el rancho Allá vemos los riguiletes Aquí en los riguiletes Adorno Globo Siento bonito La sierra está muy bonita La sierra, mira La sierra está muy bonita La sierra está muy bonita La sierra está muy bonita Música Música